Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a traer las tropas. Voy a mostrarles los cuarteles de cada unidad, la salud, el ataque, la diferencia entre un nivel y otro y ciertas características generales de cada tipo de unidad. Voy a empezar por Infantería, como ven yo tengo el cuartel a nivel 17 y puedo entrenar 1000 de Infantería. Vamos a darle acá, y acá nos dirá Lancero. La lanza afilada tiene un alcance de ataque mayor y puede brindar protección de manera efectiva contra la carga de la caballería. Y bueno, como sabemos, el lancero es débil en contra de lo que vienen a ser los arqueros. Vamos a poner acá, edad. Determina el nivel de las unidades. Las unidades con un nivel superior tendrán ataque, defensa, salud y otros atributos básicos más elevados. Mejora los edificios para ingresar a una edad nueva e investigar tecnologías para desbloquear unidades más fuertes. Ataque. Representa la capacidad de la unidad para causar daño en batalla. Aumenta el ataque para inmigrar más rápido autonomía. Y algo que les voy a mostrar acá. Si se fijan en el ataque dice 163 más 35. El 163 es el ataque que tiene la tropa actualmente. Y el más 35 sería el ataque que se le sumaría a esos 163 cuando yo suba de nivel mi edificio. O sea, mi edificio para reclutar la infantería, o sea, este cuartel, al subirlo al nivel 18, me daría 163 más 35. Eso hace medio malo para las matemáticas, pero saquenla cuenta. Subiría más el ataque. Después la defensa. Representa la capacidad de la unidad para resistir los ataques del enemigo en batalla. Aumenta la defensa para permanecer más tiempo en el combate. Salud. Representa la capacidad de la unidad para resistir el daño a la batalla. Aumenta la salud para sobrevivir mejor en el combate. Esta es la velocidad. Eso es lo que demora la tropa en llegar a cierto punto, según lo mandemos. En este caso la velocidad es normal. Que ahora después les voy a mostrar los tipos de velocidad que hay. Carga. Representa la cantidad máxima de recursos que la unidad puede transportar mientras recolecta recursos en el mapa. O sea, la... En esto la tropa que más capacidad tiene de recolección es las máquinas de asedio. Poder. 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 Representa el poder de combate general de una unidad. Poder. O sea. Esto no sé si quiere decir que cada unidad me haga 3 puntos de poder. Uh. No sé. Bien. La verdad que ahí si que les miento. Creo que cada soldado te da 3 de poder Bien Vamos a mostrar las diferencias Por ejemplo con la más débil Si recuerdan La edad era 3 El ataque era 163 Contra 62 Fíjense en que el poder Que tienen las T3 Comparadas con las T1 Es muy diferente O sea no van a resistir nada Y así lo demás Ejemplo las T2 128 O sea la velocidad es rápido Vamos a mostrar Muy rápido Este es normal Este si se fijan es lento La velocidad Y las tropas más pesadas de Elite Son muy lentas O sea van a demorar mucho más tiempo En llegar Pero si se fijan el ataque Es de 221 La diferencia es 222 216 Muy lento Más 15 10 de poder O sea la diferencia es muy Muy grande Vamos a mostrar A ver si por aquí puedo Pero otra cosa que quiero mostrarles Es esto Acá que dice Acá que dice Cuartel ¿No? Refuerzo del ataque de las tropas O sea el cuartel refuerza el ataque de todas las tropas Un 1% El nivel que suba Le va a dar más porcentaje El campo de tiro Lo que refuerza es la salud de las tropas Va subiendo Hasta un 2% El asedio Lo que va a hacer es la carga De las tropas Lo va a subir hasta un 10% Y la caballería Lo que sube Es la defensa Un 2% O sea A medida que suban de nivel El edificio Le va a subir Este es el refuerzo De la defensa De las tropas Bueno Sigo mostrando Como les decía En este caso Acá hay 163 La carga Es de 24 Y si se fijan En la frantera La caballería De carga Tiene 3 Tiene 12 Perdón La caballería De carga Tiene Tiene 8 Las máquinas Serias Son las que más Recursos Cargas Son las que son mejores Para recolectar Y bueno Esto ha sido Lo de las tropas Las unidades Este Que como les voy Mostrando Que las T1 Son inferiores Y las T5 Son muy superiores O sea Por eso La diferencia Es la mejor O sea Cuanto más rápido Pueden desbloquear Estas tropas Mucho mejor Para ustedes Y bueno Y otra cosa Que voy a aprovechar Es el tema De que apareció Esto de los comandantes Ahora Cuando los comandantes Le dan poder Poder del comandante 44.400 Poder base 600 Nivel de comandante Le da 6.300 Habilidad del comandante 27.000 Caliente al comandante 10.500 O sea Poder base Tiene un poder base El comandante Después tiene un poder Que no lo dan El talento Y yo aprovecho Para mostrar Lo que estoy haciendo Para desbloquear El comandante O sea Cómo estoy mejorando El comandante líder Ya verán Que tengo La salud Y la infantería Y la salud Y la caballería Lo que seguiría Es la salud Del arquero O sea Mejorar todo Hasta llegar A la salud Del arquero Y así tener La expansión De las tropas Que me va a dar Un total Si no me equivoco Un 5% Más de tropas Que voy a poder mandar Con este comandante Así se mejora El comandante líder Con ataque Y bueno Este El tema De las tropas También influye En lo de las Tecnologías De ataque Y defensa Que ustedes mejoran Podrán mejorar Primero el ataque De cada tipo De tropa Hasta un 10% Le puedan mejorar La defensa Hasta un 10% Y luego Incrementarán De nuevo Perdón Aquí me irán Aquí el ataque De vuelta Hasta un 10% Si no me equivoco Y luego Si La defensa Otra vez Un 10% O sea Las tecnologías También van a influir En el nivel De ataque Y defensa Que tienen Sus tropas Bueno Más rápido Poder un 10.000 Lo que es Lo mejor O sea Yo puedo Mequear Porque tengo que tener La cadena De la 21 Un poco grande De la 20 Tengo que conseguir Las cosillas Por ejemplo Al número Necesito el ayuntamiento Estoy juntando Los recursos Que nos falta poco Pide mucha piedra Y luego Academia Que también pide Bastantes recursos Y luego Acá En la tabana Van a poder Sacar cofres Que le van a dar Varias cosas Varias premios Eso es lo bueno Yo lo voy Cada vez que pueda Y bueno Ya aprovecho Trabalando Estamos aquí En el templo En el centro Acá Haber falta Estamos trabajando En equipo Con estas alianzas Del centro Son los aliados Y bueno Estamos en guerra Con Pou Que acá Viniendo de a poco Se están preparando Y BN Que también Se viene Linda La gata Los invito A que sigan Viendo Estos combates Espero estar En cada Hasta ahora No se ha dado Mucha batalla Nada Muy épico No he podido filmarlo Tampoco Bueno Ni bien Tenga Una buena Batalla Entre Estas alianzas Las top Somos los top Del reino Subir el video Y bueno Los invito a que den un like A que se suscriban A mi canal Y no se Si quieren algún video Me aviso Si quieren un nuevo tutorial Con algunas Recomendaciones De como crecer Me dicen Y si no Estaré subiendo Un tutorial Con los Recolectores Como ven Aquí Al costado Tengo cuatro Recolectores Cuatro Monomentes Recolectores Y estaré Diciendo Que no Ten que subirlos Esto es todo Por hoy Suscríbanse Denle like Y bueno Gracias Y espero que Las visitas Crezcan